Yo después los pego. Aquellos blancos... Aquellos blancos es el cordón de Achibarca, donde está el cerro del volcán de Antofalla, provincia de Catamarca. Más adelante se ve un poquito allá el cono chiquitito que está el Lulailiaco. El Lulailiaco empieza el cordón de Caipe, que llega hasta donde está, a dirección del volcán Socompa, que tiene muy poca nieve. Después tenemos las dos puntitas, que tienen bastante poquita la nieve, se llama el volcán Arizaro. Más adelante tenemos el Pajomal, tenemos también el Pular, todo el parte con nieve, que es Chile y Argentina, Socompa, Chile y Argentina, Lulailiaco, Chile y Argentina. Más adelante está acá al frente, más cerca está el Arácar. El Grandote. El Grandote es un volcán llamado Arácar. Más adelante tenemos allá, en aquel costado, donde no tiene nieve, ese es el Guairaguasi. En aquel rincón, allá a lo bastante lejos, tenemos los dos picos del Salar del Rincón. Acá en el frente, el Guanaqueros. Abajo del Guanaquero, hay una laguna llamada Santa Amarilla, donde se anidan flamencos rosados. Más adelante tenemos todo el cordón de Calalaste, que nos separa desde el Salar de Pozitos, Tolar Grande, y el cerrito más alto del cordón de Calalaste es el Macón, que alimenta con la pureza de su agua a Tolar Grande. Y que se tiende también, se ve a simple vista, el ramal C-14, General Manuel Belgrano, que ahí está el último túnel, el ramal C-14, General Manuel Belgrano, que une con el país chileno, allá en el volcán Socompa. Muy bien. Muchas gracias. Excelente, gracias a usted. Estamos en Tolar Grande, Departamento de los Andes, provincia de Salta. Argentina. Argentina.